¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev y bienvenidos a esta cuarta lección de nuestro curso para principiantes en el lenguaje de programación Kotlin. En este tutorial veremos una nueva sentencia de control de flujo llamada WEN, una alternativa muy potente a los if statements que vimos en la lección anterior. Así que si quieres seguir aprendiendo a programar en Kotlin y Android, no te muevas porque ¡comenzamos a picar! ¡Suscríbete al canal! Te agradecería un montón que te suscribieras al canal y activaras la campanita. También si de verdad te parece útil este tutorial, dale a like y si tienes cualquier duda, déjamela en comentarios. Como decía al principio del tutorial, hoy vamos a ver una nueva sentencia de control de flujo. Si recuerdas, en el tutorial anterior hablamos de la sentencia de control if, else if y else, que nos servía para evaluar una condición o un conjunto de condiciones. También si recuerdas con esta sentencia if, lo que podíamos hacer era evaluar una condición si no se cumplía una serie de condiciones anteriores. Y en el caso de que se cumpliera la condición, ejecutar un bloque. Utilizando conjuntamente if y else if, podíamos evaluar infinitas condiciones. Cuando nos encontramos en el caso de que una condición puede tomar muchos diferentes valores, es cuando toma gran importancia la sentencia de control de flujo que vamos a ver hoy. La sentencia when. Si habéis programado en otro lenguaje de programación con anterioridad, puede que esta sentencia when no os suene, pero quizás la hayáis visto con el nombre de switch, que es como se llama en muchos otros lenguajes. Después de esta pequeña introducción teórica, la mejor forma de conocer cómo funciona la sentencia when es en código. Así que vamos a abrir nuestro proyecto en Android Studio, nos vamos a situar en el onCreate y vamos a comentar la última lección. A continuación vamos a crear un nuevo comentario que diga lección 4 y a invocar a una nueva función que diga sentencia when. Y abrimos y cerramos paréntesis. Hecho esto, nos iremos al final de nuestro código antes de cerrar la última llave y crearemos una función con la palabra reservada fun y escribiremos sentencia when, que era el nombre de la función que queríamos llamar desde nuestro onCreate. Abrimos y cerramos llaves y creamos una pequeña anotación que diga aquí vamos a hablar de la sentencia when. Para explicar su funcionamiento vamos a imaginar lo siguiente. Lo primero, que tenemos una constante que vamos a crear ahora mismo con la palabra reservada val y que se va a llamar country, es decir, país. En mi caso, por ejemplo, España. Hemos creado una constante de tipo string. Imaginaos que lo que queremos comprobar es el idioma que se llama dependiendo del país de un usuario. Si recordáis, con la sentencia if, nosotros podríamos hacer algo parecido a lo que tenemos en la lección anterior, que es ir comparando el país de origen del usuario con un listado de países. Y en función del país en el que nos encontremos, ejecutar un bloque de código en el que diga el idioma del país. En esos casos, cuando tenemos un gran número de diferentes opciones, un if puede resultar pesado y poco óptimo a la hora de programarlo. Para ello, es cuando usaremos la sentencia when, cuando tengamos una variable o una constante que tengamos que comparar con una serie de patrones diferentes. Vamos a anotar esta parte con when con string. Y vamos a crear nuestra primera sentencia when. Para ello, lo haremos con la palabra reservada when. Y abriremos y cerraremos paréntesis. ¿Qué tendremos que escribir entre los paréntesis? Tendremos que escribir la variable o la constante que de verdad queremos examinar, en nuestro caso, country. Hecho esto, abriremos y cerraremos llaves. Y que dijimos que queríamos comprobar el valor del país del usuario con diferentes países. Así que en el when vamos a colocar las diferentes opciones con las que puede coincidir la variable que estamos examinando. Ya que es una variable de tipo string, vamos a crear opciones de tipo string. Y vamos a escribir los diferentes países con los que podría coincidir nuestro country. Por ejemplo, podría ser España. Una vez creamos el valor con el que puede coincidir, escribiremos un guión y un mayor que. Y abriremos y cerraremos llaves. Como ya sabéis, yo utilizo un tipo de fuente que se llama FiraCode. Que lo que hace es transformar símbolos que utilizamos habitualmente programando en otros más visuales. En el momento que yo escribí el guión y el mayor que, se transformó directamente en una flecha. Si queréis instalar esta fuente, os dejo por aquí un vídeo en el que os enseño cómo hacerlo. Hecho esto, lo que estamos indicando con el when es que cuando country coincida con el valor España, se va a ejecutar este bloque de código. ¿Qué haremos en este caso? Pues vamos a escribir, por ejemplo, un println para imprimir por consola, que si country es España, el idioma es español. Y vamos a seguir creando nuevas condiciones. Por ejemplo, otra condición puede ser que el país sea México. Escribimos flecha y llave y voy a seguir añadiendo nuevas condiciones, como Perú, Colombia, Argentina y otros países de habla no hispana, como puede ser Estados Unidos o Francia. Vale, ya tenemos una serie de condiciones. Ya veis lo fácil que es definir estos nuevos valores sin tener que crear un if o un else if. En los primeros, lo que diremos es que el idioma, tanto en México, Perú, Colombia o Argentina, es también español. En Estados Unidos diremos que el idioma es inglés. Y en Francia diremos que el idioma es francés. Y así hemos creado un montón de casos posibles para la variable country. Imaginaos que el valor que toma country no coincide con ninguno de los que tenemos en el listado. Para ello, la sentencia web nos permite definir un bloque de código con la sentencia else. Simplemente nos iremos a la última condición de nuestro web y escribiremos else. También con flecha y abriendo y cerrando llaves. Como he dicho, este es el bloque de código que se va a ejecutar si country no coincide con ninguna de estas condiciones. Aquí lo que haremos será imprimir el texto. No conocemos el idioma. Hecho esto, vamos a probar nuestro código. Vamos a ejecutar un simulador cualquiera y vamos a mostrar la consola. En este caso ya vemos lo que pasa. Country toma el valor España. España coincide con esta primera opción. Y esta primera opción ejecuta un bloque que lo que hace es imprimir por consola el texto. El idioma es español. Y aquí lo tenemos. Si escribiéramos por ejemplo Argentina y volviéramos a ejecutar nuestro código, ¿qué tendría que pasar? Pues exactamente lo mismo con España. También le hemos dicho a nuestro programa que se imprima la frase. El idioma es español. Y aquí lo vemos. Vamos a probar por último Estados Unidos y vamos a ver lo que sucede. Aquí tenemos el idioma es inglés. El patrón que coincide con el texto Estados Unidos. Como os he dicho, si country tomara un valor que no tenemos definido, por ejemplo Italia, al no coincidir con ninguno se acabaría ejecutando el bloque else. Y nos saldría por consola el texto no conocemos el idioma. Dicho esto, habéis visto que hemos creado muchos bloques de código para que en realidad ejecuten todos la misma acción que es imprimir por pantalla el texto, el idioma es español. Si en realidad nos encontramos con muchos casos que son coincidentes, los podremos unir en una única condición. Para ello, lo único que tendremos que hacer es escribir una coma detrás del valor de una condición y escribir la siguiente que va a coincidir. En nuestro caso, México, Perú, Colombia y Argentina. Estos cinco valores tienen por consecuencia el mismo bloque de código. Así que los podemos escribir todos en una sola línea. Y ya podremos borrarlos de nuestro WEM. Quedando nuestro código mucho más simple y organizado. En este primer ejemplo de la sentencia WEM hemos trabajado con una variable o una constante de tipo string. Pero en realidad la sentencia WEM nos permitirá evaluar diferentes tipos de datos. Para que el ejemplo quede más completo, vamos a ver cómo programar un WEM con int. Con tipos de dato entero. Vamos a definir una nueva constante llamada age con el valor, por ejemplo, 10. Con esto vamos a hacer referencia a la edad de un usuario. Para así saber en qué etapa de su vida se encuentra. Vamos a crear de nuevo un WEM. Vamos a evaluar, en este caso, un int. Y vamos a abrir y cerrar las llaves. Y vamos a comenzar desde el principio. Cuando, por ejemplo, nuestro usuario tiene cero años. Si el usuario tiene cero años, lo que vamos a imprimir por consola es que eres un bebé. Pero aplicando lo que hemos aprendido en el WEM con strings, podremos decir que, por ejemplo, cuando el usuario también tiene un año o dos años, también es un bebé. Imaginemos que lo que queremos programar es que entre 3 y 10 años nuestro usuario es un niño. ¿Qué tendríamos que hacer? Escribir 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta llegar a 10. Pero aquí vamos a aprender una nueva forma de trabajar con los WEM, que es trabajar con rangos. Y que podemos aplicar en tipos de dato precisamente numéricos, como es nuestro age de T-Point. Para definir un rango en una sentencia WEM, lo único que tendremos que escribir es la palabra reservada IN, el valor inicial del rango, en este caso 3, a continuación escribir dos puntos y cuando queremos que finalice este rango. En nuestro caso dijimos que era entre 3 y 10 años, incluyendo el 3 y el valor 10. Hecho esto, escribimos la flecha y también las llaves. Y aquí lo que vamos a imprimir por consola es que entre 3 y 10 años eres un niño. Hecho esto, vamos a seguir escribiendo nuevos rangos. Por ejemplo, entre 11 y 17 eres un adolescente, entre 18 y 69 eres adulto y entre 70 y 99 eres anciano. Por último lo que vamos a hacer es escribir la cláusula ELSE para indicar qué pasa cuando el usuario no está dentro de todos los valores que hemos definido. Es decir, cuando nuestra edad posee un valor negativo o es superior a 99. Y en este caso lo que vamos a imprimir por ejemplo es este emoticono. Como no, una cadena de texto también tiene en cuenta símbolos como pueden ser los emojis. Y vamos a ejecutar nuestro código, pulsamos play, abrimos la consola y vemos que lo que aparece en consola es el texto Eres un niño, ¿por qué? Porque tenemos 10 años y lo que dijimos es que entre 3 y 10, incluyendo 3 y 10, tendríamos que imprimir la frase Eres un niño. ¿Qué pasaría si escribimos 100? 100 no coincide con ningún valor, con lo cual lo que acabamos mostrando es el emoticono. De esta forma damos por visto el uso básico de la sentencia WHEN, recordad que la podremos utilizar con diferentes tipos de datos. Y que es una alternativa a la sentencia IF en el momento que nos encontramos con muchas situaciones a valorar. Espero que este tutorial os resultara muy útil, si no os queréis perder lo siguiente suscribiros al canal, activar la campanita y dejar un like. Os agradezco muchísimo vuestra ayuda para que el canal siga creciendo. Y como siempre si os ha quedado cualquier duda dejármela en comentarios. También recordad que podéis seguirme fuera de YouTube, en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba MoureDev. O en mi página web MoureDev.com Nos vemos muy pronto en la próxima lección. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra Hackermen!